No, es que hoy me levanté, estaba mirando el Instagram y me salieron unas historias del hotel y está buenísimo, mancho. ¿En serio? Sí, compré un pasadilla para los dos. Así que ve, alístate rápido. ¡Mira, mira, 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 ven, 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 ven! Si te haces justo aquí, puedes ver el mar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Ya te estoy grabando! ¡Allá voy! ¡Con cuidao! ¡Dale, mancho! ¡A la estrella! ¡Ay, me respalo! ¡Me respalo! ¡Ah! 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 Chico, chico, miren, miren, ya estoy preparado para irnos para la piscina con Juancho, para irnos para el hotel, porque compré unos, un pasadilla en el hotel que hay aquí cerca de la casa, para poder ir a piscinita, que nos atiendan con un buen almuerzo, unos buenos masajes, un buen spa y todo eso. Así que, pues, no le avise a Juancho, pero, pues, yo creo que él está desocupado. A ver, vamos a tocarle. ¡Guancho! ¡Toc, toc! ¡Wu, cu! ¡Guancho! ¡Coo, cu! ¡Sal! ¡¡Ah! ¡Ola, jaja! ¡Hola! ¡Au! ¿Qué haces, siamo 8? Pues, ¿cómo que qué hace? Mira, te estoy diciendo, desde hace rato, te estoy viendo desde aquí. Y te estabas hablando solo y mirando al techo que estás loco, ¿o qué? Ah, no, no, no ¿Qué tal te parece mi traje de baño? Mira Uy, qué bonito tu traje de baño Está espectacular Yo quiero unas patalonetas como esas Bueno, pues el mío es el de siempre, el de patito ¿Pero por qué no lo tienes puesto? ¿Puesto? Sí, sí, nos vamos a ir de vacaciones Por un día ¿En serio? Sí, sí, yo ya compré todo Aparte del hotel Compré todo ¿Pero por qué no me avisaste? ¿Te estás dando cuenta de que no me avisaste y tengo cosas que hacer? No, 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 es que hoy me levanté Estaba mirando el Instagram y me salieron Unas historias del hotel y está buenísimo ¿En serio? Sí, compré un pasadilla para los dos Así que ve, alístate rápido Bueno, está bien, me voy a alistar, espérame aquí No me demoro, bueno Dale, dale, no te demores Pero un mal juancho aceptó porque si no se hubiera Perdido esa plata ¿Será que nos podemos ir en la motoneta los dos? Ah, no Él no puede ir, creo, es cierto ¡Mieeeeh! ¡Dólar! ¡Oye, mi moto! ¡Cuidado! ¡Dólar, qué haces! ¡Bájate de mi moto! Ya, la voy a dejar acá Ok, ok, tú no tienes ni siquiera pase de conducir ¡Dólar, cómo te atreves a conducirla! Bueno, yo tampoco tengo pase ¡Ah, está bien! ¡Vamos, Juancho! Es por aquí, ven ¡Vamos, Dólar! ¡Oye, qué bonita está la ciudad últimamente! ¿No te parece? Sí, está muy bonita La alcaldesa Catanuncia está mejorando mucho, mucho la ciudad Sí, sí, eso arregló las calles ¡Mira cómo está el café! ¡Madre santa! Sí, mira la pizzería ¡Hasta tiene logo y todo! Ahora está súper, súper Que todo el mundo deje un like por ese logo de la pizza, ¿no, Dólar? Sí, sí, también, sí Que le deje un like Que vayan y se suscriban al canal de Cata también Porque ya casi está por llegar al millón ¡Oh, sí! También te digo que pueden hacer, Dólar ¿Qué? Comentar en este video Pueden comentar una gotica de agua ¿Cómo vamos a ir a piscina? Ah, sí, sí, sí Y también que compartan ese video con sus amigos Con su familia y todo eso Así es Pero bueno, basta de pa'espan ¿Vamos a llegar o no al hotel? Me dijiste que era cerca Este es el hotel Ah, no, este no es Es este ¡Ay, oh! Yo sí decía ¿Qué te parece? Está increíble, Dólar ¿Dónde es mi habitación? ¿A dónde me registro? ¿Dónde tengo que ir? Ven ¿Dónde es? Ah Acá es la recepción, pero Pues no hay nadie Yo voy a coger una llave Cualquiera Sí Ahí decía que agarráramos una llave Y que fuéramos a la habitación de aquí Mira, 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 mira A esta Abre ¡Oh! Mira, tenemos una cama para doble ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Está comodísima ¡Ay, pero no! ¡Mancho, qué estás haciendo! ¡Párate! ¡Ay, ay, ay! ¡No me pegues, gordo! ¿Por qué me pegas? ¿Qué estás haciendo? Si venimos fue a disfrutar del hotel Y todo eso Y la piscina Y... Ven, vamos a conocerlo A ver, vamos a ir al segundo piso Que hay en el segundo piso del hotel ¡Uh, uh! ¡Más habitaciones! Sí, hay más habitaciones Mira Está súper, súper bien ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Ven, 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 ven! Si te haces justo aquí Puedes ver el mar ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y mira ¡No se puede tirar desde acá ¡A la piscina! ¡Más grande que el trampolín! No, eso es peligroso, Juancho ¿Qué va a ser peligroso? Si lo podemos hacer un montón de veces ¡Observa! ¡Allá! ¡Voy! ¡Oh! 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 Ni quiera caerse en la piscina ¡Ay! ¡Mis nalgas! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí, dólar, tírate! ¡Uh! ¡Dólar! ¡Oh! 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 ¡Yo voy otra vez! ¡Yo voy otra vez! ¡Voy otra vez! ¡Voy otra vez! ¡Voy otra vez! ¡Observame desde ahí, hermano! ¿Estás viendo? Sí, 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 sí Pero ¿no hay un lugar más alto para tirarlo? ¡Uh! ¡Cababondam! ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué tal? Pero tú sabes nadar mucho Espera, espera a ver ¡Mírame a mí, mírame a mí! A ver, a ver, a ver ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Esperame un segundo! ¡Esperame un segundo! ¡Es que estoy buscando un lugar más alto! ¡Dólar! Desde acá nada más se puede, Juancho ¡Dólar, mira! ¡Estoy acá arriba! ¿Cómo subiste? Pues empecé a poner bloques, dólar ¡Mira, te voy a desear unos! ¡Haz una escalera! ¡Toma! A ver ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Vamos, sube! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Hermano! Oye, espera ¿Pero dónde estás? ¡Ah, ya! Aquí estoy Esto está alto, ¿verdad? ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Dólar, dólar, dólar! ¡Espera! Está súper peligroso, Juancho Esto no lo podemos hacer, hermano Esto no lo podemos hacer A menos de que lo graberos Fuimos para Instagram ¡Dale! ¡Tírate, hermano! ¡Para Instagram! ¡Para Instagram! Pongo un poquito de espacio Me preparo ¡Brinca! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué hijo de 10 de 10! ¡Toma, toma, dólar! ¡Tírame! ¡Tírame, tírame! ¡Agarme, celda! ¡A Instagramme! ¡Dale, Juancho! ¡Empenso a llover! ¡Empenso a llover! ¡Allá voy, dólar! Voy a calcular a dónde tengo que caer ¡Lle voy! ¡Ten mucho cuidado, Juancho! ¡Ya te estoy grabando! ¡Allá voy! ¡Con cuidao! ¡Dale, Juancho! ¡A los 3! ¡A los 3! ¡MENES MALOS! ¡MENES MALOS! ¡A! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Juancho? ¿Juancho, estás bien? ¿Juancho? ¿Juancho, sal que no aguanto mucho la respiración? ¿Juancho? Creo que... Se está ahogando ¡Juancho, sal, 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 Juancho! ¡Sal! 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 ¡Dale! ¡Ay! ¡Juancho! ¿Estás bien, Juancho? ¡Ay! ¡Dios mío, hermano! ¡Creí que me iba a morir en eso! ¡A! ¡No! ¡Pero no te vuelvas a tirar! ¡A! ¡Estoy destruyendo todo, Juancho! ¡Sal, sal! ¡Bravo! ¡Sal, sal! ¡No! ¡Risa! ¡Ja! Ay, ay, madrecita mía Creo que se acaba de morir Creo que se acaba de morir ahogado Yo como que mejor me voy para mi casita Nadie vio nada Y ojalá no me pillen Hola Ya me está siguiendo el fantasma de guacho Hola Soy yo Ya te vi, guacho, bájate de allá Déjame quieto Soy el espíritu de guacho El espíritu El espíritu de guacho ¡Toma! ¡No, déjame quieto! ¡Me puedo hacer caer rayos encima! ¡No, pero si yo no tuve la culpa! ¡Ja, ja, ja! Está loco, está bien loco ¡Dólar, dólar, 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 dólar! ¡Lárgate! Yo no tuve nada que ver con la muerte de mi hermano ¡Tres, tres, tres, tres milagros! ¡Hola, ja, ja, ja! Ya me lo escapé, me lo escapé, me lo escapé ¡Hola! ¡Te estoy viendo! ¡No, no me estás viendo! ¡Me estoy pasando las escaleras! ¿Dónde estás, chicos? Ahora te he puesto así como un poste ¡Ahí vas! ¡Agarra así una moto que no anda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te puede haber por todos lados! ¡Estoy en tu cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Ya déjame en paz! Y si estás a la casa de Catalucia no vas a estar tranquilo no te preocupes soy la conciencia de Juancho ¡Déjame en paz! ¡Nunca eso hace daño! ¡Ya te vi en la escuela, dólar! ¿A dónde crees que te vas a esconder? ¡En el casillero no hay botón! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Eso es el baño de chicas! ¡No! ¡Ya déjame en paz! ¡No! ¡Te voy a dejar en paz! ¡Te voy a torturar toda la vida! ¡A menos de que la gente deje un like! ¡Por favor, chicos, chicos! ¡Ayúdenme con esto! ¡Dejen su like, por favor! ¡Para poderme salvar del fantasma de Juancho! ¡Me está torturando! ¡¿Dónde estás?! ¡Sal! ¡Soy aquí, dólar! ¡Jamás me vas a encontrar! ¡Soy prácticamente invisible! ¿Dólar? 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 ¿Qué supereciste? ¡Escapé, escapé! ¡Aaah! ¡Te encontré! ¡Aaah! ¡Ya te vi! ¡Déjame quieto! ¡Aaah! ¡Ven aquí, dólar! ¡En verdad no soy un fantasma! ¿Cuancho? ¿Qué estás haciendo asustar, Juancho? Te voy a dar un ejemplo, ¿bueno? A ver. Observa. Mira, ven. Quédate, mira. Bueno, no, ven aquí. ¿Ves esta parte de aquí? Sí, está muy brillante. ¡Aaah! 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 Se murió otra vez. Estoy atrás. ¿Qué? ¡Puedo revivir! ¡Soy inmortal! ¡Mira, observa otra vez! ¡Aaah! ¡Duele! ¡Duele! ¿Pero por qué estás haciendo eso? Ya se murió otra vez. Estoy atrás otra vez. ¿Qué? ¿Cómo haces eso, Juancho? ¡Duele! Pero bueno, creo que hace un calor aquí raro No me voy a dormir, descansa dólar Chao Juancho Uy chicos, ese Juancho está bien loco Pero bueno, fue un día muy 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 divertido Espero que les haya gustado el video chicos Recuerden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en una próxima Chao Chao Chao